Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la camioneta Pickup Rivian R1T y bueno, como sabemos así explora su límite este modelo, el cual es la Pickup EV de los más de 700 CV bueno, como sabemos la camioneta Pickup totalmente eléctrica pone a prueba sus aptitudes tanto dentro como fuera de la ruta y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, uno de los segmentos más demandados en el mercado estadounidense es el de las camionetas con el nombre de Pickup bueno, durante la última semana ha habido una gran actividad en este mundillo porque Ford presentó hace solo unos días la nueva generación de su modelo F-150 mientras que la jornada de ayer tocó el turno a la marca Lordstown Motors con su Endurance bueno, estos dos modelos se unirán dentro de un poco tiempo a la gran protagonista de esta información la cual es la Rivian R1T bueno, se trata de una Pickup totalmente eléctrica que durante el último año se ha ido desvelando algunos de sus detalles más ocultos y en esta ocasión la Startup ha lanzado un video promocional que muestra a un ejemplar de producción de este modelo dando lo mejor de sí en terrenos diferentes bueno, el camuflaje trata de ocultar todos los secretos de estética pero lo realmente importante es observar las aptitudes de este modelo tanto en el pavimento como fuera del mismo bueno, ya sea sobre rocas o superficies adversas donde esta camioneta eléctrica parece sentirse como si estuviera en casa bueno, con este documento la compañía estadounidense quiere dar a entender que su producto es tremendamente más válido tanto para divertirse sobre la carretera como fuera de la misma bueno, presentándose como una Pickup de lo más robusta que está dispuesta a sacar una sonrisa de su chofer uno de sus aspectos más destacados es la configuración de su tren motriz que cuenta con cuatro motores eléctricos independientes y situado en cada una de las cuatro ruedas de forma que ofrece una vectorización del par motor tanto del eje delantero como también del posterior como de un lado a otro gracias a ellos la R1T es capaz de realizar maniobras tan llamativas como el Tank Turn es decir, girar como un tanque bueno, el control preciso de las ruedas y las medidas resistentes de protección de la parte inferior de la carrocería también son útiles para escalar sobre rocas como lo demuestra el video que viene junto a esta información no lo vamos a ver porque si no voy a tener problemas con los derechos de autor y debe ser muy largo bueno, catalogando al R1T como una Pickup de futuro muy prometedor que va a poder mirar a los ojos a los todoterrenos más capaces del mercado automotriz los entusiastas de los automóviles eléctricos en forma de camioneta esperaban que el Rivian iniciara su producción en diciembre de este presente 2020 pero con la crisis del coronavirus se han trastocado los planes de esta firma automotriz por ello toda la actividad se ha retrasado hasta mediados del 2021 y bueno, cuando finalmente esté en el mercado se espera que la Rivian R1T se oferte por un precio inferior a los 70 mil dólares algo así como 68 millones de pesos chilenos con paquetes de baterías con capacidades de 105, 135 y 180 KWVH de capacidad y bueno, el más grande de ellos se va a poner a disposición del usuario unos 645 kilómetros como autonomía más de 700 KWVH de potencia y una aceleración de 0 a 100 en apenas menos de 3 segundos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao